Activistas de diversos colectivos pidieron incluir y armonizar el marco jurídico con esta reforma a fin de combatir la violencia vicaria, además de capacitar a los ministerios públicos en la materia. Elevar un llamado a los poderes judiciales locales, al Poder Judicial Federal y a todos los operadores de justicia que también desde las agencias de los ministerios públicos y las fiscalías tendrán que trabajar con estas reformas. No se vale que cuando las madres se acercan a intentar denunciar violencia vicaria, un ministerio público les diga que eso no es delito o que no existe o que no lo sabe. Es muy importante que los impartidores de justicia tomen con seriedad la violencia vicaria. La violencia vicaria es una violencia cruel, extrema. Nos lleva a las madres años salir de este terrorismo machista que implica el hecho de intentarnos liberar de un abusador, de un maltratador, de un progenitor que tiene este tipo de conductas. No es un buen padre. Como sociedad tenemos que dejar de normalizarlo. No es un buen padre. No es un buen padre.